¡Gracias! Ay, 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 ya estoy acostumbrado, pero bueno. ¿Por qué no se siente el hombre de allá? ¿Por qué no se siente cuando llegas así, no? Pero yo no se siente los cubos. Santa Cruz. ¿Por qué no se siente el hombre de allá? ¿Por qué no se siente el hombre de allá? Sí. ¿Por qué no se siente el hombre? ¿Por qué no se siente el hombre de allá? Por lo que no se siente el hombre de allá? Por lo que no se siente el hombre de allá. Así tú, dices que había uno, pero uno allá arriba y otro atrás. No, no, no. No, no. Y veamos. Mira, nosotros no eres uno. Nos vemos. Te digo, les traigo a aprender. Mmm, sí. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Ahí viene un platillo volador Ah no, es la canasta Llega la boca del lugo Eso no vení Ahí viene el lugo Se va a apagar al lugo No solo La otra vez que nos encontramos en la boca del lobo de Belén Por favor, te ha hecho tan bonito copeta que tenía Deberían de traer este... lámpara Sí Tranquilo 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 ¿Como crees? No, no Si no alcanzas a ver Tengo comparisión para que veas en casa Te amo 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 a ver si uno se agarra ahorita el tráfico esta es la más alta es que no acelero 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 ¿Sí viste? Siente la maritosa, se le da cuenta. Creo que también voy a arreglar la primera vez. ¿Ah, sí, gente, no hay un trocito por aquí? Sí, no hay un trocito. ¿Ah, sí, no hay un trocito por aquí? Sí. ¿Ya viste el trocito? Sí, no hay un trocito que está ahí. ¿Es Santa Marta? Sí. ¿Aquí? ¿El puente? ¿Es Santa Marta? ¿El puente? Sí, sí, sí. ¿Cómo le vamos a hacer el otro sitio recorrer? Sí, sí, sí. O sea, que viene así. ¿Te acuerdas de dónde corren? ¿A dónde se va a hacer? Ah, sí, pues ahorita que lo hay que... Cuando tiemblen, yo creo que no se va a hacer un trocito en la urina. ¿Todo qué? Cuando tiemblen... No, no, no. No, no, no. A ver si ya... Se va a quedar un trocito parada. Había unos perritos ahí. ¿Qué pasa? No, 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 no. Sí, ¿por qué? No, no, no. Nada más se va a... A ver si ya... Nada más se va a... A mecer como color. Y ¿qué está pasando? ¿Está con madurez? ¿Era con madurez? Ya te dije... No, 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 ya te dije... No, no, ya te dije... No, 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 ya te dije... ¿Todo está preparado? No, 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 no. ¿Qué? ¿Para aguantar? voy 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 está despierto hay que traer a tu abuela mira allá anda un helicóptero que no darte para acá porque entonces vamos a tener a volar y va bien bajito yo creo que esa torre les voy a indicar que no también por eso ponen las luces en los postres pero deberían de llevar una lusa para que cuando un helicóptero en la noche vuelve bajo porque así no van a ver yo no lo creo un accidente hubieran puesto un poquito en cada cabina así les decimos me ocurre el presidente si no te le y los accidentes de tipo amigos con el helicóptero no 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 hay buena verdad ya fallaste si fallaste me estaba yo pasando un día pa' bucerme nunca pensé en echarme este recorrido y mira me hizo el día todo está lloviendo está lloviendo un poquito está lloviendo el frío si entra lo que pasa es que va cerrada las ventanas ya no te colectian no puedes subir cerrando ya no entran porque cuando estáis abiertas no parece refrigerador si si y está siendo aire y diez ¿por qué es la membra? ¿por qué? ya no siento porque aquí se 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 creo que aquí vamos a tras no no hasta la otra no esta dice esta cual es? no sé se llama lomas estrella estancia de la estancia de la estancia la 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 gracias No, no, no está horrible, siempre se hacía esa fuente, siempre se hacía. Aquí lleva un tren, ah no, es una canasta. Un gorro color azul. Sí. Yo me voy a pasar acá, cuando vamos a volver para allá. Mira, ya está, sí, está para allá. No, de cuánta es, que va a bajar la montaña rusa. Sí, está bien, verdad. Mira, Rosa, aquí atrás. Sí, sí, está durísimo. Ahora sí agárrense, ¿dónde fue? ¿sabes? Ahora sí agárrense. ¡Uy! Dios santo, ¿eh? No me la reza ahorita. ¿Dónde está ahí? ¡Dios por el navar! Dios santo, ¿eh? Yo no quise su vida. Ya me quitaron las arreglías que traía yo. ¡No! ¡No! Hasta ver los pasitos de que no pude con la puesta del agua. ¡No hay un poco fácil! ¡No te recibieron! 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 Pero, este movimiento es el aire cuando la mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Es que después son las locitas? ¡Gracias! 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 ¡No suena locina! ¡Esto es la locura! Por favor. No agarres. 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 Bueno, un instantito. No agarres. Ya vamos alcanzando. Esa es la que vamos a llegar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a llegar hasta con las lanchas rojadas. Vamos a llegar hasta con las lanchas rojas. 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 Vamos a llegar hasta con las lanchas. Vamos a llegar hasta con las lanchas rojas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.